Saludos melómanos y salseros que sintonizan nuestro canal de youtube esto es el lado B de la salsa anécdotas vivencias y es el lado que no conoces de la historia de nuestra música latina la historia de nuestro mundo ha estado marcada siempre por conflictos de todo tipo actualmente transitamos por uno que parece complicarse con el transcurrir de los días pero siempre el sentido común humano lo orienta hacia la búsqueda de la paz es lo más soñado por toda región o país que lamentablemente haya caído en esta situación nuestra música latina siempre se ha pronunciado como corriente musical de paz a hacer la paz y nuestras agrupaciones así lo demuestran a continuación salsa para la paz en 1970 frank y dante graba el tema paz en la producción different direction también en en 1970 la orquesta amistad graba la paz nunca será en la producción tecato en 1972 raffi levy graba amor y paz en la producción mi barrio también en 1972 frank y dante graba a tajala se acabó la guerra en la producción frank y dante con la orquesta flamboyant y larry harlon en 1973 la agrupación the brooklyn sounds graba libre soy en la producción libre en 1974 tommy olivencia y su orquesta graban que viva la paz en la producción juntos de nuevo en 1975 richie ray y bobby cruz graban guaguancó triste en la producción el bestial sonido en 1976 el secteto juventud graba canción de paz y amor en la producción el sonido del secteto en 1978 el grupo sabor graba amor salsa y paz de la producción grupo sabor en 1979 frank y dante graba paz espiritual en la producción los rebeldes en 1979 la orquesta la crítica graba paz en la producción la crítica en 1984 cali alemán junto a fania olestar graban la tierra no es para guerra en la producción lo que pide la gente en 1982 orquesta la fuga graba paz en mi tierra en la producción nuevas raíces en 1990 yoga rollo graba la guerra de los callados en la producción la guerra de los callados en 1999 charlie cardona graba te pido la paz en la producción el amor todo lo puede y si te gustó este lado b de la salsa puedes darle like y suscribirte también nos puedes contactar por el lado b 66 arroba gmail puntocom